Miguel Ángel Navarro Quintero sostuvo un encuentro institucional y en pleno respeto a la autonomía municipal con presidentas y presidentes municipales electos y con integrantes del gabinete ampliado próximos a designar a quienes les informó de los avances en gestión a nivel federal sobre los ámbitos de salud, seguridad y en especial de infraestructura carretera y de mantenimiento destinado a las vías de comunicación estatales por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En este encuentro se informó a los alcaldes electos acerca de la intervención de la Fiscalía General de Nayarit de la Auditoría Superior del Estado, las cuales harán una revisión de las bases otorgadas a distintos ciudadanos en varios ayuntamientos de la entidad. En este mismo tenor, el doctor Miguel Ángel Navarro invitó a los próximos ediles a que no se generen plazas laborales debido a la complicada situación financiera que se vive en cada municipio y cuyas finanzas no podrán soportar más compromisos económicos de esta naturaleza. Se informó puntualmente de cómo Nayarit atraviesa por serios problemas de flujo financiero, por lo que una vez más llamó a que haya gobiernos de sobriedad y de gasto responsable. El doctor Navarro Quintero solicitó que se dé un estricto apego a la ley para poder comisionar a trabajadores de un área o departamento a otra, en ningún momento violentar los reglamentos en áreas de beneficiar a algún empleado. La reunión tocó el tema en esta reunión de que el próximo 17 de septiembre 19 cabildos rendirán protesta y para ello habrá una coordinación institucional entre los ayuntamientos y el próximo gobierno estatal. Pues por lo pronto, así de claro, les habló el doctor Miguel Ángel Navarro, amigos del auditorio.